por favor que no sea ángel demonio perfecto por favor que sea demonio ángel o no hijo que criatura eres demonio próximamente será el nuevo rey ese es mi hijo que criatura eres hijo ángel que somos demonios tú ya no eres mi hijo voy a ser el peor demonio de la historia voy a demostrarle a todo el mundo que puedo convertirme en cualquier criatura que yo quiera mira por dónde vas ángel espera que estás haciendo en el infierno tú eres el hijo del diablo si ese soy yo enséñame a convertirme en un demonio amigo eso no es tan fácil no te estoy preguntando muy bien entonces hagamos esto